Que se quede el infinito sin estrellas y que pierde el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera y el aroma de tu piel se quede igual Aunque pierde el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y tú y nadie más que tú Que se quede el infinito sin estrellas y que pierde el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera y el aroma de tu piel se quede igual Aunque pierde el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú y tú y solamente tú Y tú y tú me importas tú y tú y tú y nadie más que tú Me importas tú y tú y tú y tú y solamente tú Ojos negros y el canela que me llegan a desesperar Me importas tú y tú y tú y tú y tú y tú y tú Ojos negros y tú y tú y tú y tú y tú Ojos negros y tú 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 Ojos negros y tú 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 ¡Gracias por ver!